Gracias, muy buenas tardes. En un acto oficial, la Armada del Ecuador, conjuntamente con la Fiscalía, hicieron la entrega oficial a la Fiscalía General de Perú de la nave conocida como Carisma. Este yate en el año 2000 fue usado por el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, durante el régimen de Alberto Fujimori para huir de su país y previamente llegar hasta Panamá. La nave fue encontrada en las Islas Galápagos y tras un pedido oficial del Ministerio Público peruano, les fue entregado. A continuación, escuchemos parte de las declaraciones de las autoridades del Ministerio Público de ambos países. Por una maniobra ilegal se matriculó esa embarcación como si fuera ecuatoriana. Ese hecho la Fiscalía lo va a investigar y lo va a tratar de sancionar. Es un yate de lujo que en su momento yo creo que debe haber significado una considerable suma de dinero. Esto va a servir seguramente como resarcir el daño económico causado al país. Se espera que para este martes la Armada escolte el yate Carisma hacia los límites internacionales y entregársela a las autoridades marítimas peruanas. Estas a su vez llevarán el yate Carisma hacia el puerto de Callao, en donde ya hay técnicos y especialistas que realizarán un avalúo de la nave para luego subastarlas. Esto es lo que les podemos informar hasta el momento. Sigan ustedes en estudios. Muy buenas tardes.